En mi viejo San Juan Cuántos sueños por ver En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui A una extraña nación Pues no quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Por hija y querida Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Adiós 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 Por hija y querida Tierra de mi amor Adiós 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 Gracias a Mariachi Gracias muchachos Arriba Puerto Rico Adiós Adiós Adiós